Sí, una tendencia que noto al estar en el mercado inmobiliario es si se incrementaron las consultas de compra de terrenos, compras de casas de gente de las grandes ciudades. Yo creo que una vez que pase el tema de la pandemia, va a haber una tendencia de gente que quiera salir y venir a lugares más abiertos, más naturales. Con intenciones firmes de venirse, averiguando si es factible conseguir colegios, si hay posibilidades laborales. Así que bueno, nos llamó la atención porque esto, si bien hace varios años ya había pasado por ahí por temas de inseguridad, ahora creemos que es con todo el tema este de la pandemia, sumado a todo lo otro, que la gente nos elige como destino, como para venir y tratar de hacer una vida o de probar. Muchas consultas de casos, gente queriendo alquilar en principio por un par de meses como para probar, ver cómo funciona la ciudad y todo eso, pero con la idea firme de establecerse ya en Villa Carlos Paz. Que se han implementado sustancialmente las consultas para venir a instalarse en el Valle de Palabanchita y que especialmente en Villa General Belgrano. Que consulten sobre terrenos, la compra de terrenos, de casas, de locales comerciales, de posadas, terrenos para desarrollos turísticos. ¿Y por qué de esto? Tal vez las personas buscan tranquilidad, seriedad, una vida sana, seguridad y la posibilidad de vivir y cambiar la vida. Las llamadas provienen de lugares donde la cuarentena es mucho más estricta que en otros lados, en otras ciudades, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano Bonaerense. Por dos razones específicas. Una, que es la cercanía que tienen con la ciudad de Córdoba, de Córdoba Capital. Otra es por el tema, obviamente, de que es una ciudad y que tiene ese aire de las sierras cordobesas y la tranquilidad. El mercado se está moviendo, mayormente con gente de nuestra vecina provincia de Santa Fe, pero también hace un tiempo que nos está descubriendo la gente de Córdoba y el Gran Buenos Aires. Y bueno, por precio y por tranquilidad están invirtiendo acá en Miramar de Córdoba. La verdad es que en el transcurso de la pandemia, las consultas se han incrementado. Realmente tenemos mucha gente de Buenos Aires, de Córdoba Capital y de otras provincias en donde se ve que hay una gran aglomeración de gente. Creemos que el motivo, de acuerdo a la charla con los clientes que tenemos, el motivo de viaje y de vivir aquí, se trata de la paz, de la seguridad y de la cantidad de oxígeno que tenemos. En esta zona.